Excelente viernes, excelente viernes, espero que le estén pasando muy bien y bueno, ya habíamos iniciado con una noticia el día de hoy, que César Ramos Palazuelos será el árbitro del Clásico Nacional el día de mañana en el Estadio Azteca. Yo vi reacciones en las diferentes redes sociales y pues el americanismo está de cierta manera preocupado, porque no han tenido muy buenos antecedentes con César Ramos, pero esperemos que el arbitraje no afecte de ninguna manera, no incida para mal, tampoco el VAR y que todo se abalance sobre la justicia deportiva, que el que haga mejor las cosas, pues por supuesto se lleve el pase a la final, donde Cruz Azul ha dado un paso importante a ganar en la Sultana del Norte, y todavía América y Chivas están un poquito más en la desidia, de qué equipo puede pasar a este ansiado partido por el título, a esta serie. Yo espero que la América cumpla con las expectativas del liderato general, hasta ahorita pues tienen el pase por lo de la posición en la tabla general, que también se trabajó a lo largo del torneo, fue primer lugar, nadie le regaló nada, y si se da otro 0-0 o el empate por cualquier marcador, pasan las águilas a la serie final. Pero miren, ahorita vamos a hablar nuevamente de un tema, ¿no?, que me han estado preguntando, y tiene que ver el caso de Julián Quiñones, que por supuesto tiene ofertas, unas de Europa, del fútbol italiano, y otra de Arabia, que también están ofreciendo muchísimo dinero, y él es parte también de estos jugadores que no están muy convencidos de seguir en el nido, porque no se han sentido valorados. De cierta manera saben que un jugador nunca lo va a declarar abiertamente, pero nosotros tenemos que investigar como periodistas, ¿no?, consultar, y a pesar de que muchos jugadores se tienen que callar las cosas, porque a veces no están a gustos, porque no quieren que la prensa o la gente los tome como villanos, o no quieren echarse a los directivos encima, entonces lo manejan siempre sin dar declaraciones abiertas, ¿no?, pero en este caso de Julián Quiñones, sí, parecido a lo del cabecita, ¿no?, pues no le aumentaron una mayor cantidad de dinero, él sí de repente jugaba, de repente no era tan de confianza de Jardine, y pues la ADNLS se lo llevó. Julián Quiñones no se siente valorado porque, bueno, aquí existió la cuestión que les platicaba, ¿no?, de que a Henry, que también le ofrecían algo muy bueno por Arabia, pues a Henry sí le cumplieron el capricho de, pues, ponerse exigente, ¿no?, a la hora de renovar su contrato que ya se dio, le subieron el sueldo, le dieron el tiempo que quería, entonces esto, pues, ya les platicaba, pues, quieran o no, es lógico que no causa una buena sensación dentro del equipo porque los demás también, por supuesto, quieren ganar más dinero, quieren que la directiva también les cumpla, ¿no?, sus peticiones, se puede decir caprichos, y en el caso de varios, pues, no ha sucedido así, ¿no?, sino que, pues, renovaron y no hubo una mejora significativa como la que sí le dieron a Henry Martin, para quedarse más tiempo en el nido. Entonces, Julián Quiñones podría jugar incluso su último partido el día de mañana. Yo lo veo como titular porque vimos que Dilrosun finalmente no anda, ¿no?, entonces, si Yardiné sacrifica otra vez a Quiñones por esa situación de que piensan, de que trae la mente en otro lado, de que ya quiere irse, de que quiere aprovechar las ofertas jugosas, sobre todo la de Arabia, que les digo, entonces, por ahí de repente lo pueden volver a marginar, pero reitero, yo lo veo como titular, debe de ser titular el día de mañana en el Estadio Azteca, y tratar de contribuir como lo ha hecho durante, pues, gran parte del torneo, aunque también fue de los que bajó su nivel, como lo vimos, como Diego Valdés, como otros, como Jonathan Dos Santos, que finalmente, pues, no recibieron una mejora económica, ¿no? Entonces, y ven con recelo lo que, pues, sí, le sucedió a Henry, al sí tener, pues, los objetivos que se planteó en su contrato, pues, se los cumplieron, ¿no? Entonces, yo espero que ya la médica se quite de tonterías y piensen en la afición, como les decía, y que es inevitable también que algunos, como les había dicho, como Richard Sánchez, como Brian Rodríguez, el mismo Julián Quiñones, pueden jugar su último partido en Cuapa, y ojalá, pues, no sea así, porque todos queremos ver a las Águilas en la final. Pero bueno, el fútbol ya dictará, todo está, pues, a modo, el Estadio Azteca ya no hay lugares para el día de mañana, está vendido, es un clásico nacional, no es cualquier derrota, saben que se va a hablar muchísimo, muchísimo del equipo que salga eliminado, se les va a venir sus aficiones encima, y bueno, el América también debe de pensar mucho en eso, que hay miles y millones de gente que están detrás de ellos que esperan verlos muy bien. Entonces, nosotros seguiremos informando, muchas gracias de momento, no olviden sumarse, suscribirse a este canal y en las redes sociales, donde siempre estoy, con mucho gusto, en espera, y sobre todo, también brindando información. Muchas gracias, soy Jonathan Peña, cuídense mucho.